Ayer tú que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió, otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo y me siento peor Y ya, si me deja una y no contesto a dónde estará Y ya no me tirel en el directo que relajarás Y no puedo reclamar de ella que la vea Y ya, si me deja una y no contesto a dónde estará Y ya no me tirel en el directo que relajarás Y no puedo creer que amarte Que se me hizo tarde Con quien andara, quien la visitara Quiero secar una sonrisa de esa linda cara Cuando quiero aceptar, cuando la llegara Por ser el igual que siempre me dejara Tu vida te acabará Mientras que la mía revierta no me ha hecho Es el que pintar, no tengo que no perdonar Me siento que no soy un amor, no soy un arrepentido Claro que estoy arrepentido No es que pido no te tomaras Pero como quisiera que no te tomaras Y yo voy a Suma de la onda y no te gusta donde estará Ya no me quiero, reúnete y no me quieras Y no puedo creer que amarte Ya se me soñé Con quien andara Yo con mi mañana, no sé quién engañe Me siento que el daño Lo mismo que pasa en los años No aprendes a un posible mal No entendiste Y yo no me mande el amor Dame una señal Por favor Y no quiero hablar y ya me va, que me dé la verdad y no me va Y ya no sé si buscará el alcohol, si el culpable soy yo, si me siento peor Y ya, si no es de la única, no contarás que dónde estarás Ya no me tiras ni una ni reclamada y no puedo reclamar Ya se voy su tarde, oh yeah, hay tanquea grande, yeah Chómate la uva y no te esperas dónde estarás Ya no me tiras ni una ni reclamada y no puedo reclamar Ya se me hizo tarde, oh yeah, me tiras ni una ni reclamada y no puedo reclamar Ya no, baby, papi cuancha y son veintiuno, malo más, si no, traigo Y ya, si no es de la única, no puedo reclamar Y ya, si no es de la única y no contestarás Ya no me tiras ni una ni reclamada y no puedo reclamar Ya se me hizo tarde, oh yeah, me tiras ni una ni reclamada y no puedo reclamar